¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Buenos días. A que no saben en dónde amanecimos el día de hoy. En Los Ángeles, California. Porque venimos a entregar a un perrito. Es lo único que les puedo decir, no más. Quizá el día de mañana tengan un pequeño adelanto de todo esto, pero déjenme les digo que este perro su vida va a cambiar radicalmente. Así se los digo, radicalmente, radicalmente. O sea, no te sé mi error. Dije el día de mañana, pero no. Es el día de hoy. O sea, es la madrugada ya. Aquí son las 4 de la mañana. Perdóname, es que no dormí nada. Entonces, right now I'm gonna sleep because I'm in California. Right now I'm gonna talk. I'm gonna speak in English, okay. I'm gonna, I'm need to practice my English, okay. Yes or no. No te valió, no te valió. Amigos, pues ya empezamos desde muy temprano a dar el rol con Los Ángeles. Aquí se la andan rifando, algo bien, camarógrafo, listo, buen romano. Y los otros, me gusta, eh. Les están gustando Los Ángeles, está bonito. Así que todavía vamos para largo. La neta, estamos aquí en un parque para perros. Acabamos de hacer una entrega de un perrito aquí. Y no saben lo que van a ver ustedes en el video. Estuvo muy, muy padre. Estuvo muy diferente. Y me encanta Los Ángeles, por cierto. Les voy a presentar también a este perrazo, el buen Swaggy. Ustedes ya lo han de haber visto en Con Badabun. Y pues la neta, estamos acá dando el rol. Estás hermoso, gordo. Hermoso estás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, yo estaba muy feliz porque pensé que hoy iba a ver a mi novio cuando llegara. Y resulta que no, porque pues, él ya se fue a otra parte. ¿Y qué onda, amigos de Badabun? ¿Cómo están? Yo sigo aquí muy contenta, disfrutando del calor de Mexicari. Los quiero mucho, Mexicari. Y de verdad, me encanta que esté sin la sangre, así como súper caliente. Híjole, son de lo peor, eh. Los quiero. Los quiero en mi Instagram, p***, que estoy entrando el chisme completo. Los quiero mucho. Hola, amigos, ¿cómo están? Quiero compartirles que estoy muy contenta porque ya llegamos al episodio 100 de Exponiendo Infieles. Y es un video especial muy divertido para todos ustedes. Espero que lo vean, que lo disfruten y comenten qué esperan para la siguiente temporada. Hola, amigos. ¿Ustedes son pareja? En este episodio veremos los más inesperados de la serie Exponiendo Infieles. Increíblemente, hemos llegado al episodio número 100. Y nos quisimos poner de tacuche para hacer mención a los más inesperados en Exponiendo Infieles. ¿Quién de todos y cada una de estas personas fue con quien pudiste empatizar más? ¿Quién sería el ganador del patán de patanes? El más guapo, pero el más infiel. Quédese conmigo y adentrémonos en este mar de amor, donde nos encontraremos de todo un poco. ¡Bulería, bulería! Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Amigos, no lo puedo creer, llegamos a los 100 capítulos. Soy muy agradecida con todos ustedes por todo esto. Estoy muy, muy feliz. Y pues quiero que haga todo el equipo responsable de que esto pase, de que esto sea posible para todos ustedes. Y pues obviamente cada uno de ustedes es parte de esto. Si ustedes no hubiéramos llegado a ningún lado y pues de verdad, el número 100 no hubiera sido posible. Miren, un amigo nos trajo un hermoso pastel con un número 100. Este no me lo esperaba. Muchas gracias, amigo. Te la rifaste, la neta. Felicidades. Gracias. Amigos, aquí acaba de pasar algo bien bonito. Resulta que tuvieron el gusto de poder brindarnos un detalle, una sorpresa que es única. Simboliza el trabajo de 100 episodios de Exponiendo Infiles. ¿Pueden creerlo? Estoy muy contento de haber coincidido con todas estas personas que tienen que ver en todo el proceso, en la existencia, desde que Exponiendo Infiles inició. Los camarógrafos. Es una chinganería, la neta. El guardia. Bueno, en fin, les voy a mostrar qué es de lo que les hablo. Ah, miren, ahí está mi comadre. Mi comadre. Un pastel con el número 100, que significa... ¡Amigos, estamos festejando los 100 capítulos de Exponiendo Infiles! ¡Guau! ¡Qué emoción! ¿Qué se siente, amigos? ¡Solenta! ¡Ya! ¡Vamos a otro 100! ¡Yo digo L! ¡Tú dices P.B! ¡L.P.B.! 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 ¡L.P.B! Vamos a soplar. ¡P.B.B! ¡Soplemos! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Feliz 100 capítulos! ¡Feliz 100 capítulos! ¡Feliz 100 capítulos! ¡Gracias! ¡Los tomo! ¡Nos amas! ¡Nos amas! ¡Nos amas! Si en ti esto no hubiera sido posible. Te amo. ¡Te amo mucho! ¡Te amo mucho! ¡Aaaaaaa! ¡Nos amo mucho! ¡Viva Lesslie! ¡Voy a llorar! ¡YLEENE! ...Nos tenemos a Brenda con su pareja... ¡BOOOOOO! Beso, beso, beso Tenemos a Brenda con su pareja Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso Amigos llegamos a los 100 capítulos de Exponiendo Infieles Y qué mejor manera de celebrarlo Como siempre que celebramos algo importante Grabando Exponiendo Infieles, por supuesto Y subí a mi Instagram una fotito con todo mi equipo Voy a darle todo, todo, todo su amor Tengo una dinámica muy padre para seguirlos De verdad estoy muy emocionada Nunca pensé en la vida que íbamos a llegar a los 100 capítulos Wow, gracias Amigos, si quieren saber por qué pasó esto Pregúntenselo a Lisbeth Rodríguez Que lo planeó todo Te amo, mi amor Mensa A mí te amo Lulos, perdón Estoy un ratito desaparecida Estuve de compras y fui a comer y así Pero el caso es que me acabo de enterar De que, adivinen Se acaba de cenar el capítulo Siendo Exponiendo Infieles O sea, que, oh, en qué momento Todavía me acuerdo, de verdad Me acuerdo el día que Lisbeth Entró a las oficinas de Badabon Me acuerdo de su primer día Me acuerdo de la primera vez Que grabó Exponiendo Infieles El episodio número uno Con su camisa que decía Badabon Ay, no, no, no En serio me acuerdo con su pelito De verdad, no puedo creer Lo mucho que ha crecido esta mujer No puedo creer Lo mucho que ha crecido la serie Y de verdad, te quiero felicitar Lisbeth Eres una chingona Te admiro mucho, te quiero mucho Y pues muchas felicidades Y hablando de noticias buenas El día de hoy Se subió el capítulo número 100 De Exponiendo Infieles Muchas felicidades A mi hermosa Lisbeth Rodríguez Por la mejor serie de internet Y oigan, ¿qué creen? Exponiendo Infieles acaba de llegar A su capítulo número 100 Quiero felicitar a todo El equipo que hay detrás Y a ti amiga Lisbeth Tú sabes cuánto te admiro Cuánto te quiero Estoy muy orgulloso De ser también de tu equipo Y trabajar contigo Y aprender Y pues felicidades Ay, no, wey ¿Y no se te cae? No ¿Te la pegas? No, no existe Se queda pegada Uy, se queda pegada Ay, qué hermoso Oigan amigos, ¿qué onda? Entonces ustedes son pareja Y son fieles Otra cosa también Exponiendo Infieles Acaba de llegar A su capítulo número 100 Saben lo que es esto 100 Lisbeth Rodríguez Y a todo tu equipo De verdad Morra, son 100 felicidades Te mando un besote Te amo Hoy se cumplen 100 capítulos De Exponer Infieles ¿Sabes qué significa eso? Significa que por cada episodio Hay varios expuestos Vamos hablando Más de 200 Infiles expuestos Gracias a este programa Esta serie Así que vayan Y feliciten a Lisbeth Por esos 100 capítulos De Exponer Infieles Me preguntan Ha sido un día Bastante interesante Creo que he hecho cosas Que nunca me imaginé hacer Y la verdad Que estoy disfrutando Una gran vista En este momento La verdad Que sí Escuchando ahorita Que ando filosófico Que ando pensando mucho Pues lamentablemente No está Lisbeth conmigo Para disfrutar De esta vista Y de celebrar Los 100 capítulos De Exponiendo Infieles La serie más cabrona De Latinoamérica De todos los países De habla hispana Estoy muy orgulloso De ti hermosa Muy, muy orgulloso De ti Y que venga Vamos a reventar El internet Este Y los demás años Y el que sigue El que sigue Y el que sigue Estoy muy orgulloso De ti Te amo Amigos Esta es mi primera vez En un antro gringo Entonces esto está bien loco para mí Está, está, está loco lloco Pero bueno A ver qué onda que es Está Está bueno Estás, está, 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 está Aquí vamos a aparecer el carro en un lugar donde no teníamos que dejarlo y se lo llevaron, ¿qué onda con las leyes de Estados Unidos? Bueno, que se lo llevaron es muy orgulloso, ¿qué onda con las leyes de Estados Unidos? Aquí en las oficinas no podemos sacar el carro como yo creo que es como una especie de corralón o algo así, está súper raro, no sé, no sé qué show, no sé qué está pasando. Ok amigos, creo, creo que estamos en una especie de corralón y de hecho ahí hay una grúa que se trae todos los carros que están estacionados mal, en nuestro caso el letrero decía que nos podíamos estacionar hasta la una de la mañana, creo que sí nos pasamos por un poquito, pero traen un Range Rover ahí, o sea, está puro carro exótico, se traen para acá, para este corralón, está bien raro, tenemos que pagar creo que 300. Es que de verdad que están súper raros los letreros, o sea, yo no entiendo qué onda, pero se traen, han traído un montón de carros aquí, también.